Aunque, tú pones a pensar y tú dices, ¿puedes reír? Reír, reír está chévere. Pero óyeme, este, ¿qué mucho está lloviendo? ¿Verdad? ¿Cuándo va a parar de llover? A mí me llegan acá al rato los mensajes del celular, ¡tum! Aguacero a cinco millas de donde está usted. A cada rato, eso lleva como una semana, todos los días, a cada hora, y yo me asomo y no veo nada, yo todo soleado, todo chévere. De momento, a los cuatro minutos, se raja ese aguacero. ¡Ave María, qué sol! Oye, pero nunca me ha llegado un mensaje que diga, sol a una hora de usted. No, ¿por qué no? ¿Por qué no ponen la notificación que hay sol, que está todo bien, que está todo bonito? Ahora, ¿cuándo sale sol? Los miércoles. El día que tú tienes trabajo, que tienes reuniones, que tienes esto, que tienes lo otro. Pero cuando cae el aguacero bien rico es, que a ti te gusta también, fin de semana. Un fin de semana aguacero. Entonces, la gente dice, ay, el día está para hoy, estar viendo televisión todo el día y estar arropadito y una sopita. Entonces, lo menos, ¿qué haces? Estás en tu casa, limpiando el baño, recogiendo el clóset. Si ya lo tienes ahí y lo estás diciendo, ¿por qué no lo haces? Tengo un amigo que precisamente este fin de semana, saludos a Pedrito, no lo quiero tirar, me dio nuestro director de día a día. Dijo, ay, el día está para estar acurrucaí, acostadito, arropadito. Ay, todo el día sin hacer nada, hoy sábado. ¿Sabes lo que hizo? Se fue a mecanear debajo del carro, con ese aguacero, terminó lleno de grasa. Y al otro día, con un dolor de espalda. Entonces, le dijeron, ¿y ese dolor de espalda? ¿Y sabe lo que dijo? Dijo, no, lo que pasa es que cuando va a llover, mis huesos saben que viene lluvia. Condenado. Si lo que tenían que hacer era acostarte a dormir, como te lo estás imaginando. Oye, pero es que el puertorriqueño es así. A que cuando está lloviendo, ustedes no han dicho, ay, un chocolatito caliente. Con un quesito adentro de papa y que se derrita. Entonces, una galletita, así que cuando tú la dejas moler, se caiga adentro del chocolate. ¿Por qué no lo haces? Te tomas un vaso de agua y sigues para la cama. Pues tómate el chocolate caliente, si ya está ahí. Miren, yo de verdad que he estado muy pendiente al tiempo en estos días. Pero ya encontré el truco. Gracias a Dios, trabajo en Telemundo. Cuando veo que Roberto Cortés sale con la sombrilla, es que va a llover. Ya, ya eso lo tengo. Mangaito.com, cuando yo lo veo, ahí es que digo, ok, va a llover. Entonces, ahí es que yo salgo. Lo único es que cuando me voy a montar en el carro, que salgo corriendo y me voy a montar en el carro. Cuando llego a casa, digo, ajá. La sombrilla está en el baúl. ¿Por qué uno deja poner la sombrilla en el baúl? Se supone que uno ponga la sombrilla al lado de la puerta. Y cuando se está cayendo ese aguacero, tú estás corriendo. Yo me pongo a observar mucho a la gente. Y veo a las señoras corriendo cuando se bajan del carro al mall. Y está lloviendo y hacen. Hunden el cuello como si se fueran a mojar menos. Te vas a mojar igual con el cuello adentro o con el cuello afuera. No es lo mismo. Hoy nos visita la ganadora de Hexatlón. Hexatlón, ya está aquí, Shelly Cantú. Va a estar aquí Shelly, ya llegó. También va a estar el subcampeón, Kenny Ochoa. El puertorriqueño, Tommy Ramos. Tenemos a los amigos de Gente de la Zona. Y muchas, muchas, muchas sorpresas. Para afuera la tristeza. Para afuera la soledad. ¡Vamos con el hashtag! Ya lo tienes mangadito. ¿Con la derecha o con la izquierda? Con la derecha o con la izquierda. Como quieras. Como quieras te tiras, ¿verdad? ¿Cómo que me tiro? O sea, que te tiras el cierre, el cierre con la derecha o con la izquierda. Sí. ¿Cómo le estás, Oyeye? ¿Te ves bien? Muy bien, ¿y eso? Te ves bien. Oye, este, ¿tú sabes que la lata de refresco tiene 140 de calorías? Oye, sí, 140 tiene de calorías. Yo tengo la solución para eso. ¿De verdad? Sí. ¿Y cuál es? Que no te coma la lata. Puede ser que tenga... Hay que chequear. Puede ser que tenga razón. Ya estoy hasta dudando. Sí, porque dice la lata dice 140 de calorías. Y eso es lo que tú te vas a comer, las calorías, si te comes la lata, ¿no? Porque lo dice la... Porque lo dice la lata. Bueno. Que ya, ya Bobby me está. Bobby. Bobby, Bobby. ¿Quién es Bobby? Ah, un amigo mío. Ah. Bueno. Bueno. Ok, dale, dale. Entren a Jemuy y su amigo. Muy bien, va bien. En el hashtag... Ahí dudaste, pero escalió bien. En el hashtag... Ajá. Cuando llueve yo. Lleva... Lleva dos semanas. Lleva dos semanas, mira, tirando por el centro del plazo. No, ahí va, ahí todo el tiempo por ahí. Va muy bien, por el centro del plazo. El centro del plazo. Ok. Cuando llueve, ¿qué a ti te gusta hacer? Bueno, este... Cojo los domingos... Cuando está lloviendo. Sí, ese... Cuando está lloviendo, ese es el día más feliz mío. ¿Es verdad? Y si es domingo más. ¿Por qué? Porque me paso comiendo y durmiendo. Bueno, esa es buena. Es buena, ¿verdad? Sí, sí, esa es buena. Hay gente que le gusta hacer que cualquier... Lo que usted haga, no importa. Usted lo pone en el hashtag y nosotros lo vamos a estar verificando durante el programa. Así arrancamos, Raymond y sus amigos. Yo entiendo perfectamente... Toma. Yo entiendo perfectamente... Toma. Este es el pique. Este es el pique. Pero pica de verdad. No, 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 pica de verdad. ¿Puede que pica de verdad? ¿Pica de verdad? Tiene que diluirlo con agua. ¿Qué diluirlo con agua? Yo soy... Pica de verdad. Yo soy un guacho, guacho por los agujeros. Se lo dice a Vale. ¿Qué pica? Que pica. Se lo dice. ¿Puede probarlo, Raymond? Se lo va a decir. ¿Pruébalo tú? ¿No? ¿Pruébalo tú a ver si? Pica de verdad. ¿Pruébalo tú? ¿Pruébalo tú a ver si? 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 ¡Prega, pruébalo tú a ver si pica de verdad! ¿Pruébalo tú a ver si? A ver si, pica de verdad. Premos un DJ ahí. ¡Ah! ¡Ah! eso no pica nada yo quiero unirlo en agua que yo quiero picar picar nada bueno huele como que huele como a picar tu madre voy a pegar la lengua ya concentrarme ay 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 yo voy allá yo voy allá yo voy allá yo voy allá ayúdame 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 espera que siento que se me está haciendo las hemorroides espera ayúdame ok yo lo pica yo lo pica este todo está perfecto algo algo cuando me dice algo y entonces pues yo lo traigo yo lo sirvo ahora está bien entonces yo lo sigo ay ahora viene esta a decirme oye ya todos comieron que si esto viene a decirme que por qué no se le ofrece algo más que diga que le diga que se le ofrece algo más tú le ofreciste algo más a la gente dime que pasó te digo yo no ese es el secreto para que la gente tú tienes que tratarle amablemente a la gente ofrecerle quiere un dulcecito quiere un postrecito un juguito un cafecito y así la gente se queda contenta está bien ok y ese es el secreto tiene que estar contenta el secreto tengo la lengua muerta ¿por qué? nada el secreto que tiene que quedar contento ¿y usted quiere que yo vaya a él? y ofrezcale más ofrezcale más para que se queden ese es el secreto que sigan consumiendo está bien yo espero que están contentos ¿sí? ok pues se pueden ir gracias 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 aprovechó gracias gracias déjenme el mantel gracias Junior Junior ven acá ven acá una pregunta tú le cobraste a esa gente no yo solamente le pregunté si estaban contentos y le dije que se pueden ir mira mi mal de ahora en adelante tienes prohibido atender a la gente pero que usted prohibido usted me dijo que le cobraron no 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 para ti está prohibido atender a la gente se acabó no pero un momento no te quiero ir no pero un momento no te quiero ir no lo atiende lo atiendo yo tú te dedicas a hacer cuarteta te callas la boca déjenme decirle algo déjenme decirle algo de un pique que hay por aquí no 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 quiero oírte no quiero oírte se acabó se acabó lo siento no te quiero oír prohibido hablar con la gente adiós carajo chicas siéntese por aquí en lo que yo hablo con el dueño un momentito permiso usted es el dueño no estoy autorizado a hablar no le haya caso a mi empleado yo soy el dueño lo que pasa es que él está en uno de esos días del mes digo yo soy el dueño si no me viene a cobrar que gracioso usted es bien gracioso soy así soy gracioso ese es el secreto ese es el secreto de mantener un sitio como este verdad hay que tener a la gente contenta satisfecha con la comida la comida es la mejor aquí tengo especiales toda la semana cállate la boca el especial de esta semana es el hexatron que lo pruebas y te dan ganas de brincar de verdad tengo también el alescora que con un mordisco eso es como si hubiera ganado la serie mundial y tengo el sándwich de ceviche del Perú un mordisco a ese ceviche y tu repartes el macho picho así es oye pues me parece excelente porque lo que pasa es que yo estoy organizando una yipeada una yipeada eso está de moda ahora digo para mi es una excusa de irse a beber sin que la mujer le pelee pero si eso está de moda bueno como le decía estoy organizando una yipeada entonces me faltaba solamente encontrar un lugar donde llevarlos a comer y si el lugar tiene música dios mío mejor todavía para adelante para adelante para adelante para adelante para adelante para adelante para atrás para atrás para atrás ahí está y aquí estamos llegó Mickey Miguel y los mismos Dorita ahí está y vale le voy a decir una cosa usted no sabe lo que usted se está perdiendo de no contratar a la institución del merengue al frente que más mujeres arrastra que acabamos de tener lleno total en el Julita Rote Levita aún y tú lo sabes lleno total en los Migueles y tú lo sabes lleno total en el Villarreal y tú lo sabes en este Ponce y tú lo sabes y usted no me da un guiso cuando mire nosotros lo que tenemos es el chulimamea chulimamea mami 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 vale foto de carátula foto detrás del disco este es el house band del sitio aquí es Mickey Miguel y lo mismo de ahorita lo mismo de ahorita es lo mismo usted dijo que éramos el house band de aquí así es mismo así es mismo usted le cayó mal cállate cállate cuánto me va a cobrar tres cuartetas ok ten cuidado ten cuidado cállate a la boca ellos ellos además de ser cantantes y ser house band de aquí exclusivos él hace también estando ¿verdad que sí? lo que sea madre lo que sea cállate ella pidió un bollito de pan ella pidió un bollito de pan y mantequilla le quería un cal y mantequilla que le quería un cal yo te lo juro yo te lo juro yo te lo juro yo te lo juro Puerto Rico, ¿verdad, Junior? ¿De verdad? Sí, pero... ¡Cállate la boca! ¿Y qué carnes tiene? ¿Qué carnes tiene? La cuarteta es un sábado con cuatro carnes. Tiene cerdo, pollo, churrasco. ¿Y cuál es la cuarta? La que el chef te meta. ¡La que el chef te meta! Pero aquí, olvídese, aquí hay para todo el mundo. Ponte a hacer la cuarteta. Siéntese, siéntese. Yo me voy a sentar aquí, ¿ok? Perfecto. Mira, pero que no se nos dio... ¡Cállate! Ay, yo puedo dar fe de eso porque a mí él me tiene bien enchulado. Pero en su lado es la carne de aquí. Ay, es que a mí me encanta la carnecita de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Pues, ¿sabe qué? Pues haga cuarteta que yo... Mira, voy a avisar a la GP a la que somos como 40 allí. ¡40! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Quiero saciar esta sed que me quema a menos que vale, me la sacie completa. ¡Ay, estoy seca! Doña Mercedes, ¿usted quiere que le sacie la sed? ¡Ay, sí, completa! A mí va a ser un placer pegarle la manguera. ¡Ah! ¡Será manguerita! ¡Ay, pero yo lo que tengo es una sed de amor! ¡Quítame, quítame esta sed de amor! Este, ahorita, ahora no tengo tiempo, ¿le puedo dar una cuarteta? Ah, bueno, pues yo espero y me como la cuarteta aquí. Sí, cómo no, cómasela, cómo no. ¡Ay, gracias! ¿Quién más quiere cuarteta? ¿Usted también? ¡Mira, me echan pique! ¡Pique, pique! ¡Dónde yo dejé el pique! ¡Mira! ¡Échame el pique! ¡Cállame la boca! ¡Échame el pique! ¿Pique, le gusta mucho el pique? Sí, porque a mí me encanta. Pero, nena, ¿cómo tú hiciste? ¡Esa no es! ¡Es como pedir! ¡Es como partir! Es chiquita. Sí, porque estos son muestras, ¿ves? Sí, sí, porque es que yo estoy a dieta. Ya la puedes comer en un día. ¡Ay, por acá! ¡Un poquito no, porque me encanta! ¡No, no, no, no! ¡Dáme, cállate lo que hiciste con cuarteta! ¿Quién más quiere? ¡Que a mí me encanta todo lo que pica! ¡Todo lo que pica, me gusta! ¡Vale! ¡No pique! ¡No pique! ¡Echa pique! ¡Echa pique! ¡No pique! ¡Echa pique! ¡No pique! ¡Echa pique! ¡Cállate! ¡Alguien más! ¡Pique, pique, pique! ¡Pique, pique, pique! ¡Pique, pique, pique, pique! ¡Pero ábrelo, ábrelo, ábrelo! ¡Van a volar la roseta! ¡Las manos están limpias! ¡Ay, no! ¡Vale! ¡No me suplica! ¡Esa es quien llego ahí! ¡Es como maruca! ¡La que siempre te acurruca! ¡Ay! ¡Tú me acurrucas o me lo es nunca! ¡Ay, vale, tan graciosa! ¡Ay, yo soy así! ¡Graciata, graciosa! ¡Así! ¡Tú me entras como una chinguita! ¡Y mira, vale! ¿Qué pasó, mi amor? ¡Tengo que decirte algo! ¡Ana me dice que está muerta hambre y que no tiene chavo! ¡Tú vas a ver! ¡Ay, vale, de verdad! ¡Tengo tanta hambre! ¡Mucha hambresita y no traje chavo! ¡Dime qué pasó! ¡Qué dios! ¡Sí! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Para ti, lo que tú quieras, mi amor! ¡Donde come uno, come dos! ¡Ay, vale! ¡Siéntese tranquilita conmigo! ¡Mira, vale! ¡Tú es el bicarro! ¡Vale! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí que te ganaste un premio, papá! ¡Te ganaste el premio! ¡Tan pronto yo termino de comer! ¡Ya tú vas a ver lo que te espera! ¡Mira, vale! ¡Tú me echas! ¿Qué quiere que te eche? ¡Pique! ¡Yo te echo pique! ¡Échame pique! ¡Dale! ¡Te escasa el menú ahí, dale! ¡Dale, dale! ¡Cállate el pique! ¡Yo, mire! ¡Vale! ¡Yo, vale! ¡Cállate la boca! ¡Vale! ¡Échame! ¡Échame! ¡Sí, porque no lo quiero! ¡Échame, échame, échame, échame! ¡Échame pique! ¡Más! ¡Échame más pique, que me pique, que me pique! ¿Qué te pasa? ¡Más pique por aquí, vale! ¡Más pique, más pique! ¡Más pique! ¡Más pique, más pique! ¡Más pique! ¡Más pique! ¡Más pique! ¡Ah! ¡Qué pasó! ¡Ay, mire! ¡Ay, mire! ¡Qué quiere esto! ¡No me he echas! ¡Agua para todo el mundo! ¡Agua! ¡Agua a 5 pesos! Espérense, hay agua para todo el mundo. ¡Agua para todo el mundo! ¡Agua a 5 pesos! ¡Agua a 5 pesos! Agua, agua Dame más, dame más Mira, cinco metros Dame cuatro que se te veste Tenga usted, gracias Mira, ¿sabe qué? ¿Quiere agua, doña Michelle? Yo no sé, yo no sé qué usted hizo Pero nosotros nos vamos de aquí y no volvemos No volvemos Pero, mira, Junior ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Aquí está? ¿Acá abajo? Vale, lo que pasa es que el pique Pica como el diablo Ese pique pica más que todo Había que mezclarlo con agua, ¿vale? Pero, Suani y Mari, ¿por qué tú no me dijiste eso? Oye, me dijo que no hablaras Que me quedas callando Mira, dame un agua para doña Mercedes Bendito Bueno, por lo menos me libro de doña Mercedes Te lo hago un peso porque está a mitad Ay, está abierta No ¿Cómo que no? No, yo no voy para ningún lado Porque a mí me encanta el pique Échamelo aquí No, yo no voy para ningún lado No, yo no voy para ningún lado No, yo no voy para ningún lado Está abierta Está abierta Pica Bueno, yo no voy para ningún lado Paras Ese tiene todo No, yo no voy para Workers En la actualidad Y sino de ahí Y sino de ahí Y sino de ahí Y sino de ahí ¡Ahora! 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 ¡Guerda el aplauso! ¡Que se sienta! Bueno, mis amigos, quiero comenzar hoy de una manera muy diferente. Quiero comenzar con un diario que encontramos. En este diario apareció una historia inmensa, pero nuestro público será el protagonista de lo que yo pueda leer de este diario. Ahora viene el disclaimer. Si hay alguna persona que está escapada de su casa, alguna persona que dijo que trabajaba de noche pero está aquí, alguna persona que está acompañada con la persona que no debe estar acompañada, es el momento de abandonar el estudio en ese instante. ¡Adelante! Hay una hizo aguaje pero se sintó. Habiendo dicho esto, quiero que me pasen el diario, por favor. ¡Ah, bueno! ¡Muchas gracias! El diario del deseo. Recuerden que nuestro público es el Broteo Díaz. Y dice así. Agosto 4, 1994. Conocí a un chico bello, un poco alto pero bello. Se llama Martín Martínez. Me tiene loca. Le di mi número de viper. Espero que me tire un page. Agosto 17, 94. Odio a Martín. Nunca me llamó. Ni me importa. Hoy salgo con mis amigas Sandra, Beatriz y Juanish Camarí. Esas son mis tres amigas. Vamos a ir a bailar a Leiser. Hoy me olvido de Martín. Agosto 18, 94. Me acabo de levantar en una casa ajena. Tomé venganza con un muchacho que ni me acuerdo su nombre. Creo que era Billy. Está en una banda que canta sobre matar la cucaracha. Pero la única que aplastó fue la mía. Claje de Pari. Noviembre 21, 94. Qué mal. Sigo pensando en Martín. No me lo puedo quitar de la cabeza. Él es el amor de mi vida. Mi mamá me llama que se va a casar de nuevo con Braulio. Diciembre 14, 94. Hoy tuve una cita con Joshua del Mar. Joshua del Mar. Un hombre mayor, millonario y bastante guapo. Lo único que quiero es olvidarme de Martín. Estaba acabando la historia. Diciembre 30. Mi mamá Juana me llamó de nuevo. Se dejó de Braulio y ahora se enamoró de Carlos. Y creíble. Mi mamá es más afortunada que yo. Diciembre 31 del 94. Estoy en una fiesta de año nuevo. Hay mucha gente disfrutando. Está Martín. Está Martín. Me está mirando. Está caminando hacia mí. Joshua también. Se miran mal. Se van a pelear por mí. ¿Cuántos secretos habrán escrito en las páginas del diario del deseo? El aplauso para nuestros protagonistas de este diario. El aplauso para ellos. Y ahora vamos a conocer a nuestros jugadores. Por aquí tengo a la Inca. A ver, Inca. ¿Qué le pasa, Inca? Don Reymico, usted está como más gordito. ¿Qué le pasó? ¿Usted cree, Inca? ¿Qué le pasó, Don Reymico? Inca, me está mirando para los binoculares. Es verdad. Don Reymico, es que estoy buscando a mi elefantito porque se me perdieron y no los puedo ver. Y yo estoy como de safari, Don Reymico. ¡Míralo ahí! ¿Dónde es él? ¿Dónde es él, los elefantes? Estoy en Animal Kingdom. Son muchos, Don Reymico. Dios mío, ¿qué clase de té se está metiendo? ¡Vamos ahora con el queridísimo Good Bunny! ¡Tu party sigue pegado! ¡Me alegro mucho! ¡Va, va, va, va! Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Ya tú sabes, Don Reymico. Son del galete. Como un yokey montado en gilete. En mi carro a 117. En verdad yo estoy esquivando buquete. Rogándole a Dios que en ese roto nos pete. Bueno, eso no está tan malo tampoco. Ya tú sabes. Bueno, ¿dónde están mis conejitos? Ya tú sabes, somos la nueva perdición. Muchas gracias, Good Bunny. Está pegadísimo. Y el más querido aquí tenemos a Fernando. Saludos. Saludos, Don Reymico. Quiero que sepa que yo lo veo a usted y es como si yo viera a Tommy Ramos. De verdad que sí. De verdad. Y si usted fuera Tommy, yo le diría ven para acá y pasa por el exactón. Le envío un abrazo. Como no se los puedo dar, me lo voy a dar yo mismo. A ese hermoso público que está aquí le quisiera dar un abrazo a cada uno, pero como no se los puedo dar, me lo voy a dar yo mismo. Eso sí, les envío un besito volador. Que les llegue a todos. Muchas gracias. Vamos con el primer participante. Ella es Amaury González. Y me dice que la competencia... Ahí está el primer participante, Amaury González. Viene desde México. ¿De qué parte de México viene, Amaury? Guadalajara, México. ¿De Guayaquil se dedica en Guadalajara? A hacer burritos. A hacer burritos. ¿Dónde exactamente queda Guadalajara? ¿En el centro? Es que se ha criado ahí. No ha salido ahí hasta hoy. ¿Qué nos viene a interpretar? Les voy a interpretar un merengue mexicano. Que adelante con su merengue mexicano. Adelante, señor director. Vamos a ver. No pude a ver Dónde la encontraría Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia Bueno, para mi entender Pero vamos a ver Lo que nos sigue El jurado Doña Inca Dígame Estoy buscando Estoy buscando Estoy buscando Tu talento Pero no lo encuentro Aquí está Amaury Que no lo encuentro Se perdió Pero si tenemos a Amaury No, porque creo que su talento Es como el aire Que se siente Pero no se ve No me gusta No me gusta No me gusta, no Muy feo Bueno, pues vamos a ver Lo que nos tiene que decir El good money Bueno Se lo voy a decir Con una pistita De la nueva perdición Hice así Yeah, yeah Bobby, tú bailas y bailas Pero no cantas Canta Esa voz es mala Y por eso te relajas You say you can sing But we know that you can We are the new partition And the new latino gang Yeah ¿Dónde están mis conejitos? Increíble Lleva aquí ya Como cinco meses Y no aparecen Los malditos conejos ¿Dónde están los conejitos? Lleva preguntando ¿Dónde lleva? ¡Eh, Fernando! Mira, de verdad En este día lluvioso Tú eres un sol De verdad que sí Y quisiera que fuera un sol Para que me des todo el día De verdad Te lo voy a decir lentamente Para que me entiendas Para mí tú eres Maravilloso Te envío un abrazo Como otro podaje Me lo voy a decir yo mismo Un besito volador Y quiero que sepas Que si tú trabajas En Guadalajara Haciendo burritos Tú pones burritos Que yo llevo la carne Muchas gracias, Mauri Hasta ahora usted está ganando Vamos con Cintia Adelante Cintia Pérez La verdad Cintia Bienvenida Cintia ¿De qué parte? ¿De México? De Cancún De Cancún, México Casi ya Estados Unidos ¿Y a qué se dedica Cancún? Yo hago quesadillas También Hace quesadillas También ¿Y qué viene a interpretar La Gran Tirana? La Gran Tirana Una artista mexicana también Que gana La Gran Tirana Tengo entendido La Lupe Que es mexicana Ok ¿Está lista? Sí Vámonos Adelante Adelante Según tu punto de vista Yo soy la mala La Gran Tirana Cada cor en este mundo ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ver lo que nos dice el jurado Yo la encontré magnífica O sea, adelante Inca Qué lindo Qué lindo De verdad Qué lindo Me encanta Ese elefantito Que está ahí al lado De ustedes dos De verdad que sí Me encanta Quizá los Quizá los elefantitos Se comieron los conejos Que busca el otro Ah, pues a lo mejor Don Rey Mico Mire, de verdad Que te tengo un nuevo té Y una sola letra La letra B Vete de aquí ¿Cómo va a ser? ¿Pero cómo va a ser? No me gusta Y el té Es boquete Eres un boquete No me gusta Pero yo A mí ¿Qué? Guponi, ayúdeme aquí Por favor Yo, yo, yo estoy Yo estoy con la inca A mí como que ese flow No me gusta mucho Además, se lo voy a decir Con el coro De La Nueva Perdición Y eso es todo lo que tengo que decir Todo muy bonito el pelo Bueno, la voz Renato, usted tiene que salvar Mira, yo estoy completamente de desacuerdo Con mis compañeros Yo te diría a ti Cantas bonito Cantas bonito Cantas bonito de verdad Te lo voy a decir lentamente Para que me entiendan Para mí Tú eres Fabulosa Te envío un abrazo Como no te puedo dar Me lo voy a decir yo mismo Un besito volador Y quisiera ir para Cancún Para comerte el cancán Bueno, vamos con los aplausos A ver lo que nos tiene que decir El público Aplauso para Mauri González Hay grandes premios Hay grandes premios Aplauso para Cintia Pérez ¡Ganó Cintia! Óyame Cintia, quiero que preste atención La que está en pantalla Vamos a enfocar Te llevas un viaje Directamente Aquí en el estudio A buscar ese marco Para que pongan la foto Que te dé la gana Puedes ir a buscar el marco Se te va a entregar Aquí Cero millas Y ganó Dice Ganó, ganó Qué bueno que ganó En este show fue ¡Ey! ¿Quién ganó? Adelante Puerto Rico Y fuerte el aplauso Del público Bueno Ya me la enganché Así que nada más resta Traerle a nuestros próximos invitados Nuestros amigos Marisela Bienvenido 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 Ustedes deben estar esbaratados Como decimos nosotros aquí Un poco Un poquito Cansados ¿Verdad? La primera mujer Que gana Hexatlón Está a nivel O sea De todas las competencias No tan solo en Estados Unidos Es la primera mujer que gana ¿Verdad? Así es ¿Y cómo te sientes? Feliz 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 la hora de poder Que me den la oportunidad De estar aquí en Puerto Rico Feliz de conocer a toda esta gente Tan linda De verdad Que mil gracias por todo el cariño Y el apoyo que me dieron Yo sé que En su momento Pues todo el mundo estaba con Tommy Y bueno Yo sé que No creas No creas Porque cada vez que Tommy Escogía a alguien Te escogía a ti Decía Con Cantú Con Cantú Y yo con Cantú Con Cantú Escoge Cantú Y aquí todos nos envolvíamos Y gritábamos Entonces ustedes hacían Buena pareja en las competencias Exacto Sí la verdad es que Era muy padre Poder competir juntos Siendo gimnastas Tuvimos oportunidades De competir en mundiales Y todo eso O sea que ya se conocían Vamos Hace 10 años 15 años Pero no te conocían a ti No yo fui de la nada Yo vine así de la calle Tú viniste de la calle De la calle Y yo sé que él está nervioso Porque dice Que no me pongan a actuar No Por favor ¿Estás nervioso con eso? No yo le entro a todo Que ni cuéntame Pensaste que Tenías ahí La oportunidad De ganarle a Chely No La verdad es que Chely Muy dura Ella es muy fuerte Y pues yo le entré con todo Pero a veces no Las cosas no van como planean Tú decías Esto está difícil Yo creo que esto No va a poder ser Pero Óigame Tengo entendido Chely Que Son 200 mil dólares ¿Verdad? 200 mil dólares Que ganó la competencia Primera mujer Le ganó a todos Los valores Pero tengo entendido Que quieres compartir Parte de ese dinero ¿Qué vas a hacer? Pues yo creo que me lo digas Mira Lo primero era Poner un gimnasio De gimnasia En donde yo vivo Yo pensé ¿Dónde exactamente tú vives? En Monterrey Nuevo León Así es Segundo Ya le había prometido A mi hermana Que es religiosa Ayudarla con un poco De dinero Para la comunidad Donde ella vive Que puede ayudar A la gente Que ella ayuda normalmente Y tercero Compartir una parte Con Kenny Porque ¿Vieron eso? Chely Yo voy a ti Chely Yo voy a ti Gracias Compartir una Chely Tú me Ra Faye Ra Raymond Esa parte me gustaba Esa parte me gustaba Me gustó tu camisa Sí, sí A mí también Perdón Perdona, perdona Pero obviamente Teníamos que ser Tim rojo Nosotros nos preocupamos Mucho Con la puntería Porque Entonces Todo el mundo Me imagino que a ustedes Les dirán eso Ay, pero ¿y por qué fallan? Si eso Si eso es así de fácil ¿Por qué están fallando? Si eso es así de fácil Es difícil Es complicado La puntería Es complicado Digo, si tú tiras Sin ningún estrés Solo Pues es un poquito más fácil Pero cuando te ponen Contrincante al lado Entonces tú vienes Te has fatigado Te has fatigado Tienes adrenalina Está nervioso Está ansioso Quiere Quiere hacerlo más rápido Todo se complica Y es difícil Pero tú tenías una puntería Bueno, tienes ¿Verdad? Bueno, ganó 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 Exacto Y la Era Era tan difícil O fácil Esa puntería Era lo que a mí me preocupaba Acá con el micrófono Mira, la verdad Era tu pulsera Para que todos miren Muy bonito Muchas gracias Puerto Rico Con la bandera de Puerto Rico Puerto Rico me ha dado tanto amor Es mi primera vez ¿Primera vez aquí? Sí, mi primera vez ¿Te gusta la lluvia? Oh, amo Amo la lluvia Me duermo tan rico con la lluvia Sí, pero aquí los días Yo espero que salga sol ¿Hasta cuándo van a estar acá? Jueves ¿El jueves? Hasta el jueves Pues cuando se vayan El sol va a salir Qué pena El jueves yo creo que va a salir el sol Tú sabes que yo quiero enseñar el trofeo Casi es más grande que Che Y como pesa Y como pesa Quiero que lo carguen Por favor Vamos Y quiero jugar con ustedes también Ah, perfecto Ok, déjame ver Vamos a montarlo acá Ah, sí Porque esto es como de Parece mármol Mármol Es mármol Eso pesa Entonces ¿Qué? Tú haces ejercicio Y eso pesa Estoy en esa otra vez Pero esto Esto pesa O sea, pesa como 40 libras Esto pesa Sí, pesa Pesa De verdad que pesa Imagínate cargarlo en el aeropuerto En el aeropuerto Y te dicen No lo puedes tirar por maleta Tienes que llevarlo en el avión No, lo tenías que llevar pormigo Y el asiento al 42 Y tú con eso Con esto Este, ¿qué ustedes creen? Si jugamos puntería Perfecto La puntería Ok, bien Vamos allá Tomi Vamos allá Tomi, que mucho sufrimos contigo Oye, practicábamos Todas las mañanas Sí, practicábamos mucho Exacto Ok Es que la gimnasia no me enseñó Y ahora ¿Qué piensas hacer? ¿Qué vas a hacer con el video? Pues ahorita ando Primero ahorita ando disfrutando esta experiencia Porque es única para mí Yo nunca estaba en televisión O pues menos en un reality Pero me fue bien Es una posición de una posición de mucha responsabilidad Entonces voy a hacer lo mejor que puedo ¿Qué es eso? Tranquilo ¿Está nervioso? Te lo digo Ok Ok Vamos a practicar la puntería Pero la vamos a hacer como los puertorriqueños Ok Vamos a tirar la ropa sucia Al canasto Ah ¿Ok? Esta yo soy excelente Esto es Tomi, aquí tienes que ganar Esto es de Puerto Rico ¿Ok? Yo creo que sí No sé si aquí le estamos dando de espalda a la cámara Y quiere que le hagamos un poquito de helado ¿Sí? Ok, vamos a mirarlo acá Ok Ok Aquí está mejor Entonces, por favor, producción Si me pueden mirar un poquito La... Ok, ¿quién quiere? Vamos a empezar con... Tú eres la ganadora Tú eres la última Este... Ok Si quieres el micrófono Yo te lo aguanto acá Ok, maestro ¿Estamos con el redoble? Vamos a ver Y aquí tenemos Vamos a ver qué puntería tiene Vamos a ver si logra Tienes que tirarlo Tirarla Y tienes que entrar Porque si no, él se va a ir por allá Ah, no, desde acá No puedes pasarle la canasta ¿Ok? Tirarla desde acá Y vamos a ver si llega ¡Oh! Ok Vamos con Tommy Tommy, puntería Ustedes van a ver Ustedes van a ver Por qué Por qué ella fue la que ganó Ok Ahí va Ahí va Ahí va Vengan acá Vengan acá, vengan acá Juventud Vengan acá Este... Esto está muerto la risa Desde que... Miren, este... Esto es tuyo La verdad que estamos bien orgullosos Por el trabajo Tienen amigos nuevos acá Ya Tommy Ya nosotros nos habíamos conocido Hace tiempo Hace tiempo Tienen amigos nuevos Bienvenidos a la isla del encanto Puerto Rico La gente es muy amable Los quiere mucho Espero que disfruten Gracias Y mañana Nos vemos en día a día Yo vivo aquí Y me hospedo en casa Así que mañana nos vemos En otro programa que estamos acá ¿Está bien? El aplauso para estos grandes campeones Bienvenidos Y sigan disfrutando El aplauso de Raymond Y sus amigos Chupi, pero espérate Antes de nada Antes de nada De verdad, de verdad ¿Tú crees que esto funcione? Más, más Pues claro que te va a funcionar Algo Te va a caer en el internet A ti Te lo aseguro, mamá Ya tú sabes Mira, pues en verdad ¿Sabes qué? Gracias Gracias, Chupi Por esto Por ayudarme Chupi, todo va a estar bien Ya tú tienes aquí La cuenta de Tinder Ok En Tinder lo que tú haces es que Mira, para la derecha A la derecha No importa quién Si le das a la derecha Te gusta, te gusta, te gusta Ok, espérate A la izquierda A los que no te gustan Feo, feo, feo Ok, espérate Entonces, estoy en Tinder Veo a alguien que me gusta Y swipe para la derecha Exactamente Si está feo Rampa a la izquierda Exactamente Exactamente ¿Y qué sucede con eso? Si hay dos que te machean Ajá Hablan en privado Y si te gusta Lo conoces Y todas esas cosas Ok Ese es Tinder Ok Hay otro que es un poquito Más clandestino Que es Badoo Ay, baby Chupi, aquí tú dices Envíame una foto Y ya Un degenere total Mamá, tú busca ahí Que tú encuentras Ay, Dios mío Chupi, pero ok Y entonces Si de repente La persona que me gusta Resulta ser Que la foto Es distinta A la persona Cuando la veo O sea ¿Eso puede pasar? Eso puede pasar Bueno, yo lo hago Todo el tiempo Nena En el chupi Internet Yo soy rubio Nena Dios mío Pero mira Primero Si la persona No te quiere dar El número de teléfono Esos que está casado Descártalos Porque tú vas a escoger Muchos Mamá Empieza a solpear Empieza a solpear Desde ahora Mientras apunta Ok Hay que descartar A los que escoges Segundo Si es una persona Que se toma fotos Desde arriba O se toma fotos De la cara Nada más Eso es que está Escondiendo algo Y es su cuerpo entero Está bien Así que Ojo con eso Y tercero Si no te da El número de celular Te lo digo de nuevo Es que está casado Descártalo Así que swipea Ay Dios mío Esto es demasiado complicado Mamá Yo creo que esto era más fácil Mamá Pero que tú crees Si estoy buscando a alguien Por el internet Y dale gracias al señor Que existe el internet Porque ahora te puedes conseguir A alguien Porque tú eres Bastante difícil Para que lo sepas Yo Eres bastante difícil Por eso Por eso te has quedado jamona Nada, nada mamá Swipea, swipea Sigue para el lado Para la derecha Sigue para el lado Que después vamos a descartar Ok Después vamos a empezar a descartar Derecha Derecha Ay Dios mío Chupi pero así Sigue Sigue swipeando Que vamos a escoger mucho Y después es que descartamos Ok Derecha Swipe 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 Más rápido Swipe Swipe Más rápido Swipe Nena después que descartamos Ok Can, 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 can Mira Llegó este Esto es fácil Conviérteme en bombero Para que no me quieran pagar Y tener que irme del país Más fácil aún Conviérteme en helicóptero Para que me usen Para ir a jugar tenis O ir a hacer ejercicio A casa de mi papá O te la voy a poner bien sencilla Conviérteme en sapo Para comer insectos Y moscas Y salandijas Y morir con el fango Hasta el cuello Dios mío señor Mauricio Estás contentito Muy bien contento Conseguí un trabajo bien bueno En Halloween Vendiendo caretas ¿Qué? Ay, stupid Pero Halloween ya pasó Por eso estoy sin trabajo Pero por lo menos Te quedaste con la careta ¿Qué es esto? ¿Una comida? Mira Una, dos y tres ¿Qué tiene? ¿Para que goce? ¿Cuál es la crisis? Yo Yo soy la de la crisis Yo fui la que lo compré ¿Cuál es la crisis? Yo soy la crisis Es que ya yo no aguanto más Yo llevo un demasiado De tiempo sola Llevo más tiempo sola que tú Bendito sea Dios ¿Y tú sabes lo que yo creo que es? ¿Qué? Que los hombres A mí me ven Este cuerpo Y se asustan Espérate Se asustan Mano Porque es que O sea Estos son carnes duras Piernas largas 747 Estatura Me cogen miedo Cuando me ven mano ¿Tú sabes que a mi ex Le tenían miedo a los hombres? Porque era como Mrs. Pacman Se los comía todos Esos Guaca, guaca, guaca Y te ven De vez en cuando Es que eso era cuando Se la comía a ella Un fantasmita Bueno pues estamos aquí En el internet Buscándole a Betty Un hombre que sea 100% compatible con ella Hay que tener cuidado Con esto Betty Quédate sola Créeme Créeme lo que te estoy diciendo Mi matrimonio Caminó lo más bien Hasta que fuimos a la iglesia Y yo dije Acepto Mauricio Relájate Yo sé que tú estás velando Por mí Que tú estás velando Por mis intereses Pero nosotros estamos Haciendo esto bien Porque estamos mirando La información de la persona Estamos escogiendo bien El candidato Y yo lo que necesito Es un poco de suerte Para no terminar Con una plaza de toros Como tú Pero Esto de verdad que no salió Como yo pretendía Que saliera No te preocupes Ya me está gustando Ya me acostumbré Betty Betty Hablando de todo un poco Mira lo que yo te estaba diciendo Esto ten cuidado ¿Por qué? Son fotos En grupo Cuando estás buscando Alguien por internet Van a poner fotos En grupo Y mira Lindo Feito Más o menos Y feo Tío Ok Pasa a la página del lado Se quedó en lindo Feito Feo Tío Ah que es como que Ay mira la tercera Feito Y más feo Así que no 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 Cuidado Con las fotos En grupo Que ellos engañan A las personas Busca las fotos Además También tienes que buscar Las fotos Sus backgrounds A ver si tienen Alrededor de su casa A ver si es millonario O si tiene algo Que te gusta Lo que esté ¿Sabes que una vez Yo busqué pareja Por internet Shoopy Tú no tienes internet Ese no es el punto La cosa es que busqué Me vestí de astronauta Y busqué En MySpace Mauricio Si MySpace Es super viejo Tú te quedaste En Messenger Te quedaste En AOL You got mail Mira Espérate 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 Y este ¿Qué ustedes creen? Míralo bien ¿Qué pasó? Es casado ¿Por qué? Míralo bien Si no le cayó Cloro en un dedo Eso es la marca Del anillo Que se lo quitó Shoopy Si eso es verdad Mauricio Si tú eres El rey De los cuernos Tú sabes Eres un experto Te necesitamos Busca Búscale ahí Hombres que están tratando No me da gracia No me da gracia Te necesitamos Shoopy Señor Yo no te pido Que me des Solo ponme Se acaban Y no las pruebo Muchachos Mi lema de hoy Es bien sencillo Estoy como Ron Caña Me entierro Donde sea Mira Y las moradejas Están un paro Tengo una navideña ¿Cómo es esto? Sí, sí, sí Mira Esta señora ¿Verdad? Compró un muñeco Eso de Santa Cruz Inflable Para frente a la casa Para ponerlo ¿Verdad? Lo conectó Y el muñeco Se quedó así Mongo Como así Y no se llenaba Y la gente No sabía que era Volvió otra vez Lo conectó Con otra extensión Y el muñeco Mira Tomó un guacín Y no se llenaba Cogió Buscó Una extensión nueva La conectó Y ahí el Santa Cruz Se llenó Y todo el mundo gozó Porque vio el Santa Cruz Llenito ahí Moraleja Mongo No gusta nunca ¿Cuál es la crisis? De hoy Que me llamaron Dios mío Shoopy Estamos en el internet Buscándole un novio A Betty Así que hay que ayudarla Hay que ayudarla De alguna manera Swipea nena Swipea 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 Yo conocí a la doñita Por internet Fue un éxito A ella le encantaba Ella me daba Enter delete Enter delete Enter delete Y una vez me dio Backspake 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 La doñita sabe Ay Dios mío Mira ¿Y ahora qué hago? Tú sabes como que Pues Shoopy ¿Qué vas a hacer ahora? Ahora Vamos a escoger A los mejores Para entrevistarlos Espérate un momento ¿Para entrevistarlos? Espérate Hay que decirles Que vengan para acá Deja eso Deja eso Yo no me atrevo Ay que bueno Que yo me atreví Por ti nena ¿Qué? Yo llamé a los mejores Que yo vi Y vienen por ahí Ya de camino Y no te preocupes Shoopy Que nosotros Vamos a ser tus jueces Ok Momentito Ningún juez A mí un juez Fue el que me dijo Que con quien y estos pesos Mauricio 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 No es un juez Estamos como sus consejeros Consejeros Cambia entonces la palabra Consejeros Voy a cambiar la palabra Ay Dios mío Señores ¿Ustedes creen que esto vaya a funcionar? Yo no sé Mira Te lo vuelvo a repetir Quédate sola Va a ser mejor para ti Vas a aparecer Te van a pegar cuernos Vas a coger más cuernos Que la familia de Bambi Junta con careta de vejigante Ya habló Mauricio ¿Por qué? Betty Desde ahora te dijo Si estás buscando gente en internet Búscate un doncito Búscate un doncito Bájala segura Los doncitos saben Ay Dios mío Pero ya Me tenés nerviosa Pero si ya no empiecen Que ya mismo van a empezar a llegar ¿Ya van a llegar? Ya mismito van a empezar a llegar Dios mío Así que no empiecen con sus cosas Ok Chequeate Si alguien me ha dado Chequeate Todo lo que No me entiendo eso ¡Carlo! ¡Hola! ¡Eh! Alivínense Le traje ¡Cocque! ¡No! ¡Limbe! ¡No! ¡Bicocho! ¡No! Le traje un amigo ¡Ok! Sí Un amigo Le traje un amigo ahí ¡No! ¡Oh! ¡Anda! Te voy a decir una cosa. A quien único yo se lo fumo es a Kike Hernández, ¿ok? ¿Quieres una? Bueno, por hoy, por hoy, voy a ser un fanático de Boston. Por hoy nada más. Vamos a hacer un ajuste aquí. Sabes que el juego de Big World es de ajustes, ¿verdad? Eso es así. Yo creo que a través de la post-temporada, el mejor equipo que hizo ajustes fue el de nosotros. ¿Verdad? Vamos, vamos a hacer algo aquí. Dame un break, dame un break. Dame un break. Dame un break. Vamos a quitarle eso. Yo fui de hoy en un momento. ¿Y cómo está fue? No ganamos campeonato. 30 años de sequía. Pero estamos bien. Pero mira, vamos a hacer esto. Tú la ves ahí. De la Serie Mundial, ¿verdad? ¡Oh, oh! ¡Inperfecta! ¡Inperfecta! ¡Mora! ¡Mora! ¡Mora, Aleja! Mi cabeza entra en cualquier gorra. ¡Ay, Dios mío! ¡Para! ¡Oh, espera! Ah, no, pero tú tienes tenis azules también. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pérate, espérate, espérate! ¿Qué son estas? Son rojas, ¿verdad? ¡Ale! ¡Vá, espérate, tiempo, tiempo! ¡Ale, yo soy once probado! ¡Tiempo, pero espérate, espérate, espérate! Vamos. Espérate, espérate. ¿Qué dice ahí? ¡Dos mil dieciocho! ¿Y ahí? ¡Champs! ¡Ah! ¿Y qué dice la tuya? La mía dice, dos mil dieciocho, subchamps. ¡Back to back subcampeón! ¡Back to back subchamps! Pero tú sabes quién, el año pasado también, ¿verdad? So, back to back. Back to back, champ. Los mitos. ¡Y el caballo! ¡Esta, el aplauso! ¡Es un morico ahí! Fíjate, yo decía, que sea lo que Dios quiera. ¿Cómo es que tú dices? ¿Cómo es que tú dices cuando... Yo decía que sea lo que Dios quiera. No, 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 cuando tú entras, ¿cómo es que tú dices? Señor, yo te pido que me des. Pero me postiste en Houston y en Boston. Y tenemos dos campeonatos. ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! Es la realidad. Y lo único que te digo es que yo lo único que decía era, señor, que ganen los Dodgers o que pierda Boston. Lo que tú quieras. Pero si ganó Boston, de verdad, se quedó en casa porque ganó un boricua. Bueno, dos boricuas. No, dos boricuas. Porque el caché de otra cosa. Tres, tenemos tres. Oh, verdad, eh. Ramón Vázquez también. Así que... Ahí viene la seguridad. Así que ganamos. Le debo los cigarros. Ay, gracias. Gracias, pero voy a fumar el toito. Dale, dale. Mira, eh... Vamos a darle otro macetazo. No es por nada, pero... Ay, ay, ay. No quiero ensinuar nada, pero... Tú vas a tener más chiquito que el mío. ¡Ah! Tiempo, tiempo, tiempo. Déjame ver tu mano. Ah, no, espérate. Aquí caben dos... Aquí podemos poner dos anillos. ¡Ah! 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 ¡Esto amado que sí! ¡Ah! ¡Adivinen a quién le trae! ¡A quién! ¡¿Quién?! ¡Otra vez! ¡Adivinen! ¡A quién! ¡A quién! ¡A quién se va a poner bien contento! ¡No, no! ¡No me tenga otra vez a Alex! ¡No! ¡A Linda! ¡Ah! 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 ¡Ana! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¿Está pasando aquí? ¿Ah? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el show? ¿Ah? ¿Qué? Es que yo no puedo estar aquí. ¿No puedo venir aquí? ¿Qué está pasando? ¡Mira! ¡Despejen! ¡Metri! ¡Yes, sir! ¡Yes, sir! ¡Eh! ¡Si me leo una malta a Carlos Pender Jiménez! ¡Yes, sir! ¡Y a mí me das algo suave! ¡Dame ron blanco! ¡Dia! ¡Estoy en el medio! ¡Estoy en el medio! Mira, ¿cuál es la crisis aquí? Si se puede saber. ¿Qué le pasa a ustedes? ¡Hay crisis! ¿Cuál es la... ¿Pero por qué hacen así a ellas? ¿Por qué la señalan? ¿Por qué dicen que no hable? ¡Cállate! ¿Por qué tú tocas la conga? ¡Cállate! ¿Por qué me das la malta? ¿Por qué? ¿Ustedes se creen que yo no me doy cuenta? ¿Que no me doy cuenta? ¿Que están haciendo señales? ¿Por qué no le quieren decir a él? ¿Por qué yo estoy aquí? Está bien, comadre. Lo que sucede es que estamos en el show internet intentando de conseguirle un novio o un esposo a Betty. ¿Qué es eso? ¿Dónde te metiste? ¿Te metiste en Tinder o en Badoo? ¿Cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú sabes eso? Lo que pasa es que una amiga mía se mete en el show. Yo te he visto a ti en la computadora. Te he visto en la computadora. Es una amiga mía la que se... ¡Charlotte, tú me estás interrogando! ¡Díselo! ¡Es una amiga mía! Ajá. Yo te he visto... ¡Es una amiga mía! Muchas veces metía en la computadora para arriba y para abajo. Metía ahí. Mira que es una amiga. Así mismo me decía mi ex. ¿Verdad? Yo no te quería decir nada, pero... Yo le decía, ¿qué tú vas? Y me decía, yo, 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 yo no estoy chateando. Y le cogí un Instagram. Y ahí descubrí que le había repartido el Snapchat a todo Facebook. ¿Qué? Pues yo no. Pues yo no. Él quiso decir el Snapchat. Snapchat. Sí, espera. Te imagino, el Snapchat. Yo creo que yo... Yo no. Ya te dije que fue una amiga, que es una amiga que me contó esto. Yo creo que... Yo creo que... Que me están saliendo los de leche. Así empiezan. Bueno, bueno, bueno. Vamos a comenzar. ¡Ya! ¡Está nerviosa! Ya vamos a comenzar, que ya mismo van a venir los entrevistas. Ok, ok. Y nosotros vamos a ser los jueces. Digo, consejeros. De dichos blind dates. ¿Ustedes de verdad creen que esto resulte? Claro que sí, mamá. Claro que sí. Si el internet es para todos. Y pues al fin vas a conseguir algo y vamos a ser tu jurado. Ok. Digo, consejeros. Ok, ok. Pues estoy heavy, estoy heavy. Pues yo creo que... Me dice que el primero ya viene por ahí. Ya viene por ahí. Ok. ¿Quién será? ¿Quién se sienten ustedes? ¿Será? ¿Quién se sienten ustedes? ¿Quién se sienten ustedes? ¡Shh! Ah, no. Hola. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Bienvenido. Toma asiento. Gracias por venir. Este... Gracias, hola. Este, ¿cuál es tu nombre? Marcel. ¿Marcel? Marcel. Marcel. ¿Marcel. Marcel, sí. Pero es que ese no es el nombre tuyo que sale aquí. Ah. Ah, sí, 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 ese es, ese es. Conte. Mira, Chupín, ven acá. Tú te cambiaste el nombre, fue. Si te está mintiendo desde la primera cita, descártalo. Descártalo en este mismo momento, mamita. Pregunta, pregunta del jurado. Digo, dice, consejero. Eso es verdad, eso es verdad. Mi ex me mintió desde el principio. Yo le pregunté si conocía a mis amigos y me dijo que no. Y no los conocía de pie, pero horizontal los conocía a todos. Betty, venga. Betty, cómete lo que sea. Cómete lo que sea. Hazme caso a mí. Cómete lo que sea. Persona que come de todo nunca pasa hambre. Ok. Betty, Betty, Betty. Despáchalo por embustero. Lo despacho. Sí, ya. A mí me gusta de Pinocho. Y a Linda también. Porque Pinocho cada vez que dice mentira le crece en la nariz. Y Linda dice, mientame, mientame, mientame. Mira, embustero. Carlos, Carlos. Una vez, una vez por poco me prendo fuego. Carlos, mira. Supende la historia que nadie tiene. ¿Qué tal está saliendo esa historia? ¿Qué, qué, qué hago? Sí, despáchalo por embustero. Mira, Marcel. Arránca para el embustero. Ahí está. Me voy a estar pegando con gente embustera. Sí, es muy bien. Tampoco me llamo Marcel. Ay, ¿cómo te llamas entonces? Arránca. Mira, 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 te quedas. Yo te pongo nombre rápido. Te lo pongo a esa mierda. Te lo pongo ahí. Dios mío. ¿Esto no funciona? Esto no funciona. Esto funciona. Es que los primeros son mentiras. Todo esto así, no te preocupes. Todo va a funcionar. Esto va a funcionar. No te rindas con el primero. No te preocupes. Por ahí no ha venido. No te preocupes. Sí, sí. Tengo otro más nadie. Tranquila, ve. Tranquila, ve. Ve. Esperen, llámalo ahí. Venina. Chocolatina pura. Este, hola Hola Tú eres Betty Yo soy Betty ¿Y tú cuál eres? Bueno, yo me llamo José ¿José? Pero... A ver Este es el de las fotos Te lo dije que era de los grupos No, pero ese Bueno, puede ser él, pero en cuantos grados No, no, ese no es él No se parece, para mí no se parece Este es José Lo que yo estoy viendo aquí No es lo mismo que estoy viendo aquí Mira, mamita, lo que pasa es que Tenía mucho flash Pero ese soy yo Sí, ese soy yo ¿Y cómo tú eres? Y aquí está tu hombre valiente, mamita ¡Eso eres tú! Mira, ni que un hombre valiente Se asustándose Mira, si tú eres una cucaracha moladora No vas a poder proteger a esta mujer ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, mira, mira! ¡Ay, mira! Tan caballazo también Esto no funciona, corillo Subi, va a... Yo también me asusté Cuando hablaron de la cucaracha Porque yo le tengo miedo Y Linda la que la saca de casa Subi, no te bro ¡Cállate! ¡No es lo mismo! Tú sabes que a mi hija Le cantaban Mata la cucaracha Y eso era como las puertas De un supermercado Porque tan pronto Le apretaba la cucaracha Abría sola Mira, de verdad. Betty, Betty, nunca digas que no. Hazme caso a mí. Nunca digas que no. Es que no funciona. No está funcionando, mamá. Chupi, mira esto. Es que esto es las fotos que no te gustan. Vamos a ver un hombre mejor. Ok. Bueno, eso sí que yo creo que es un fotomontaje. Porque está bien bueno, míralo. ¿Por qué está haciendo fotomontaje o no? Esto no funciona. Mira, por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene. No funciona. No funciona. ¿Por qué se les mete en la cabeza que no funciona? No funciona. Sí, funciona. 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 Hola. ¿Cómo tú estás? Yo soy Betty. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Tomás. Nene. Pero de cariño me puedes decir. Tomi. Tomi, Tomi, corazón me, nena. Y esa vocecita. Y esa voz. Olvídate de la voz, nene. Vamos a ver qué pasa. Olvídate de la voz. Claro que la voz importa. Linda, tú ahí. Ay, mira, mi pasión. Ay, Tommy. Eso me encanta. Olvídate. Tomi, Tomi, Tomi. Voy para allá, voy para allá. Mira, Tommy. ¿Y de dónde tú eres? Mami me dice que no le diga eso a la gente. Ay, tu mamá te deja meterte en el internet. Por favor, Betty, si eres más mamalón que Carlos. Mira, mira, este, Tommy, ¿y en qué tú trabajas? Yo trabajo con mi mamá. Ella me dijo que trabajara con ella en el negocio. Ay, es como mexicano también. No tiene por nada, pero mi ex ni lo hubiera mirado. Ay, Dios mío. Betty, Betty, yo nunca digo que no. Ha muerto herido, ¿entiendes? Cómo me drogo como quiera. Oye, oye, oye. Yo lo lloro que es mamalón, igual que yo, ¿sabes? Te lo digo, te lo digo, yo sé de eso. Yo sé de eso, es mamalón. Lo sé. Ay, él es chulo. Ey, 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 ey. ¿Qué pasa? No, no, ¿qué pasa? Es que está bien para Betty. Nada, Tommy, yo te llamo. ¿Está bien? Yo te voy a llamar. Ella te llama, pero antes, quítate la camista. Pero no, que era un mamalón. Ay, nena, por eso no quiere decir que yo no puedo estar en Windows Shopping. Gracias, Tommy, gracias, de verdad. Si lo coge, mami, dile que es para mí. Si lo coge, es para mí. Mira, a ver, de verdad, hermano, ya yo me hindo, me hindo. Esto no funciona. No te brindas, mamá. 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 Todo va a estar bien. Falta uno. Ay, mira, ahí está Roberto Hermillo. Yo te lo dije. Ok. Beti. Beti. Roberto. Ay, usted es Roberto. Roberto Yola, me hice en el vikingo. Por favor, por favor, tráigame una botella de champán ahí. La más cara. La más cara. La más cara. Yo lo que tomo es champán y eso que tú vas a tomar es champán. Ay, Roberto. Champán. Pues vengo ahora porque yo soy la bartender de aquí y voy a buscar la botella. Espérate, 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 que tú qué, tú eres qué. Yo la bartender de aquí. No, ya no. No. No, a ti te sirven ahora. Siéntate ahí, siéntate. Oye, pero si va a tomar, digo, si va a tomar champán, entonces estará agendía todo el día. Hay que tomar agua también. Y Carlos, 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 no te metas. No, él está tratando de impresionarla. Este... Nada. Es el vikingo, no me gusta. Ya. Eh, pues, Roberto, pues yo tengo unas preguntas, ¿verdad? Como para conocernos. Ajá. Vikingo, vikingo, acuérdelo. Roberto vikingo. Ok, Roberto vikingo, ¿usted es casado? No, no, no. Viudo. Y millonario. Digo, humildemente lo digo. Humildemente. Ay, Dios mío. Humildemente. Viudo. Viudo. Viudo, 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 viudo. Viudo, eso de este tipo está agendío, ¿viste? Como tomas champán nada más, lo que está hablando, disparate ahí, viudo. Carlos, Carlos, él dijo viudo, viudo. Y cállate ya, que esto está bueno. Ok, Chupi, por lo menos, tiene dinero, pero para mí está un poquito muy arrugadito. Espérate, Chupi. Mira, este, Joberto, ¿y qué me puedes contar a qué te dedicas? ¿Yo? Sí. ¿En qué yo trabajo? Yo no trabajo. ¿No trabajas? No, 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 yo soy millonario. Yo tengo muchas compañías. Yo viajo alrededor del mundo. Digo, humildemente lo digo. Humildemente. Humildemente lo digo. ¿No viajas alrededor del mundo? Tú puedes viajar conmigo si quieres. Puedes viajar conmigo. ¿Sí? Alrededor del mundo, además, te llevas alrededor de la luna, ¿verdad? Leche, ve. Te la llevas alrededor de la luna también. Oye, ¿te podrías callar y dejar que ella continúe el interrogatorio? Qué tonta pregunta. Mira lo que me hizo el diseño. ¿Tú sabes que una vez Miguel que la pegó con astronauta? Claro, si ella era un cohete. Mira, Juanelca, entonces te encanta viajar. A mí me encanta, ¿a ti te gusta viajar? A mí me encanta, me encanta viajar. ¿Y a dónde tú has ido? ¿A dónde? A Vieque, a Isle Cabra. A Isle Cabra, me gusta Isle Cabra también. Te voy a llevar a Culebra, si quieres también. ¿Me vas a llevar a Culebra? Yo te llevo a Culebra, claro. Ya, López, tengo que renovar el pasaporte, hermano. Ok. Ay, Dios mío. Digo, humildemente lo digo. Humildemente lo digo. ¿Ustedes creen? ¿Qué piensan? Bueno. Supi, yo pienso que no. Yo voto que no. ¿Tú, qué tú piensas? Sigue preguntando a ver si le gusta salir, a ver si va. Mira, ¿y tú? ¿Te gusta salir? A mí me encanta salir. Yo vengo del Vanderbill ahora, del Hotel Vanderbill. Y voy para el Conquistador. Cuando le está cerrado, pero como quiera voy para allá. Yo no voy a un hotel. Humildemente lo digo. Yo no voy a un hotel desde la recepción de mi boda. Allí me las pegó con el Ballet Parking o el de Frontex. Hasta con el del Mezanillo. Ay, Dios mío. Y entonces, ¿bailar te gusta? Ah, yo soy un bailarín. Yo le enseñé a Rosita y a Mariano bailar. Humildemente lo digo. Humildemente. Ok. Es hora de decidir. ¿Qué ustedes creen? No. Pero, nena, ¿tú siempre dices que no? Ese no es el punto. Puede tener dinero, pero yo voto que no. Que no. Eh, Betty, tiene cana, así que las canas te dan más ganas. Mete mano, pírate de pecho. Jocícate. Ok. Ok. Yo creo que no va contigo. ¿No va conmigo? ¿Y qué es lo que sabes tú? Betty, yo creo que no va contigo. Ok. Pues le voy a decir ya. Mira. Ah, dime, dime. Pues nada, Jovento, déjame tu número. No, no, no. Que yo te llamo. ¿Está bien? No, no, yo te voy a dejar mejor este iPhone X Plus con data ilimitada y todas las redes sociales. Y tú me llamas cuando tú quieras, digo, humildemente lo digo. Ay, sí. Pues mira, humildemente te digo que no creo. Que aján, que te puedes ir tú también. Pero como humildemente, humildemente. Miren, de verdad, 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 de verdad. Ya, Betty. No te rindas, Betty. Todo va a estar bien. Sigue buscando en internet. Y tú vas a encontrar el amor pronto, yo lo sé. Yo voy a seguir buscando en internet. Mira, Betty, tranquila. Sigue buscando. Eso es así. Uno no consigue rápido. Tienes que darle suave. Eso es como un catálogo. Tienes que ir con calma. Mira, estás mandadita tú hoy, ¿oíste? Bájale, bájale, bájale todo. ¿Sabes? Por experiencia, yo te digo, mejor sola que mala compañía. Ay, Dios. Eh, eh, Betty, por experiencia te digo, cómete lo que caiga. Lo que caiga. Uno no sabe cuándo va a pasar hambre, ¿entiendes? Cómete lo que caiga. Carlos, espero que algún día encuentres el amor como yo encontré el mío en Linda. Algún día te llegará un lindo. Gracias, Carlos. Bien. ¿Me vas a llevar a virales? Sí. No sé qué pensar, hermano. No sé qué pensar porque es que yo lo intento todo y nada me está funcionando, hermano. Estoy súper sola, solía, todo el tiempo. Ay. Tengo algo para ti. Algo para mí. Dicen que estás buscando el amor. Si te untas este perfume, todos los hombres caerán rendidos a tus pies. Un perfume poderoso, mágico, pero cuidado, mucho cuidado con lo que deseas. Este, pero no, no, está bien, gracias, porque yo no creo en esas cosas. Además, yo quiero que el hombre que se vaya a enamorar de mí se enamore de mí de manera natural, no con esas cosas, hermano, de verdad. Pues me voy. No me interesa, pero no te tienes que ir tan rápido. Ven, 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 ven. Cuidado. Mucho cuidado. Ok. El aplauso para Alex Cora. ¿Ya estás más tranquilo? Ahora sí. Tenía un nerviosismo este hombre. No, Dacho. ¿Estaba más nervioso que qué? Más nervioso que la Serie Mundial. Por salir en Main and the City. Main and the City. Eso es grande. Eso es grande. Todo el mundo sabe lo que es eso. No, no. Es Grandes Ligas. Es Grandes Ligas. Sí, es Grandes Ligas. ¿Cómo te sientes siendo el primer puertorriqueño en ganar una Serie Mundial? Me dieron que esta pregunta te la habrán hecho miles de veces, pero quiero compartirlo con nuestro público. No, este, ha sido tremendo. Una experiencia única poder compartirlo con mi familia. Estuvieron allá todo el mes de octubre, Angélica, mi pareja, los gemelos, Camila, estuvo en la Serie Mundial, mami, todos, todos estuvieron por allá. Fue como cuando uno jugaba a Legión Americana, que todos iban a los juegos y celebraban y todo eso. Los desayunos en casa, el almuerzo, llegaban el juego. Estabas tranquilo, se acababa un juego, estaban ganando. ¿Estabas tranquilo? De pana que sí. De pana que sí. Sinceramente, uno es tan bueno como nuestros jugadores. Eran buenísimos. Y nuestros jugadores eran... Estabas como que, mira, nosotros vamos a ganar. Sí, sinceramente que sí. Pero querías hacerlos rápido. Eso hay que salir de eso rápido. La primera Serie fue la difícil en cuanto a... Jugamos contra los Yankees, la rivalidad. Habíamos jugado 19 veces contra ellos y es cinco juegos. Y es sumamente difícil, pero en las otras dos, nada en contra de los contrincantes porque Houston, los campeones defensores y los Dodgers ganando obviamente a la Nacional, pero en la Serie de Siete Juegos nos sentíamos como... Miguel, ven acá, Miguel. Nos sentíamos como... ¿Cómo cambió tu vida, Alex? Ahora, ¿cómo cambió tu vida? Yo no soy mucho de... Trataste de hacer compra hoy. Hoy hicimos compra. Hoy hicimos compra y fue un poquito difícil. ¿Ya no es lo mismo? Ayer fuimos a cenar, era el cumpleaños de Angélica. Y por primera vez en mucho tiempo tuve que llamar... Mira, por favor, un cuarto privado porque voy con la familia. Uno se bochorna. No, no, es muy cierto, pero a la misma vez... Yo sé cómo te sientes, pero... Pero una persona... Yo sé que a ti no te gusta que te digan esto, pero el pueblo lo sabe. Humilde. Estuvimos cuadrando esto. ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo o no puedo? Desde el domingo. Y queríamos sorprender a Miguel. Miguel, tú no sabías nada, ¿verdad? Mírame cómo lo estoy mirando. Mira cómo lo estoy mirando. ¿Tú no sabías nada? No, no, no. Es una maldad que me hicieron los muchachos. Así que la cara que puse es de verdad. Estaba igual que Alex, que él me dice que estaba más nervioso ahí que cuando nací de un día. Pero así estaba yo. Me quedé para el modo. Me puse tan colorado. No sabía lo que iba a pasar. Pero reaccionó rápido. Alex, yo de verdad quiero agradecerte a nombre del pueblo de Puerto Rico por traernos alegría. Hoy es un programa que yo he recalcado mucho en esto. Al pueblo le hace falta reír. Y tú nos trajiste alegría, nos trajiste gozo. De verdad que hacía falta eso. No sé si todavía te has dado cuenta de eso. Pero estamos bien agradecidos de tu humildad de ser un gran caballero y llevar el nombre de Puerto Rico en alto. Gracias. Esta es tu casa. Gracias por siempre atendernos en Los Embelecos. Gracias, gracias. Y una de las cosas que a través del año la gente me decía y me texteaban y me llamaban y los reporteros me decían que yo sé que el pueblo de Puerto Rico está orgulloso de mí. Y mi contestación siempre fue, entiendo eso, pero yo estoy más orgulloso del pueblo puertorriqueño porque como hemos batallado los últimos 13, 14 meses después de María y poder estar donde estamos ahora mismo, todavía no somos la isla del encanto, pero nos estamos acercando. Y eso para mí significa más que en realidad representarlo a ustedes. Así que... Bueno, gracias. Yo creo que para despedir este segmento, parte de su contrato, lo estuve leyendo, él pidió que viniera un avión. Dice, yo te firmo a ti en Boston. Si va un avión a Puerto Rico con artículo de primera necesidad para el pueblo. Si no hay eso, no firmo con Boston. Creo que se merece un aplauso de pie. Gracias, gracias. El aplauso de pie para puertorriqueño Alex Cora. Gracias. Gracias. Seguimos con Manny Rimo y sus amigos. Gracias, Manny. Miguel, perdón. Ahí está. Perdón, Miguel. Tú no hablas todo el tiempo así, ¿verdad que no? No, no, sí, sí. ¿Sí? Sí, es igual, lo mismo. Todo el tiempo así hablas. Vamos a hablar o canto. ¿Y tú puedes decir secreto? Espera, no me voy a soltar. ¿Qué pasó esto por aquí? No, no, no. Seguido secreto, todo el mundo se entera. ¿Verdad? Sí, sí, todo el mundo se entera. A ver, dime un secreto de cómo este se partió la pierna. A ver. Se cayó en un bote. No se entiende. Muy difícil. ¿Qué te pasó, muchachos? Tienes la pierna embaratada. Metí la pata. ¿Metiste la pata bien duro? Bien metida. ¿Fractura? No, fisura. Ah, fisura está bien. Pero con ti eso el concierto va el sábado. No, claro, no. Bueno, y va aquí también. Y aquí, donde sea. Y más si es en Puerto Rico. Puerto Rico se merece más gente de zona. Ahí está. Claro que sí. Miren, esta gente la va a montar este sábado allí en vivo. Beach Club. ¿Han estado en vivo Beach Club? Bueno, nosotros, es importante porque nosotros hemos estado tres veces aquí en Puerto Rico. Estuvimos una vez con Mar, estuvimos una vez con Enrique, otra vez en el programa radio. Y esta vez vamos a estar por primera vez con nuestra orquesta, show completo. Exacto. Y con... No, de colaboradores. Vienen con orquesta, con pies rotos. Vienen equipados con todo. Venimos con todo. Pero eso va como quiera. Allí el ambiente es riquísimo porque es parte de Tarisma, playa, las mesas, el aire libre. Ya se espera un fin de semana bonito, gracias a Dios. Sí. Así que... ¿Y qué traen por ahí que me puedan comentar? No, no. Vamos a hacer el show completo. La gente va a escuchar todos los éxitos que han dicho gente de zona durante estos últimos tres años. Y todas las cosas que nos acostumbra. Nosotros tenemos una banda integral a nuestro show que forma parte de nuestro concierto. Por primera vez, espero que Puerto Rico asiste el sábado. Eso va a estar lleno total. Pueden comprar los boletos allí mismo también o sí, en vivobeachclub.com. Allí llame a Mateo y dígale, ¿saben quién es Mateo? El que sepa quién es Mateo. 5-6-7-5-6-5-5-5. Digo, Mateo es de Vivo Beach Club. No va a llamar a cualquier Mateo. Mateo para boletos. No, es de allí. ¿Ok? Y estos muchachos hoy la van a montar aquí, que nos van a presentar en un ratito. Como sencillo, el próximo disco que sale en febrero es llamado Otra Cosa, llamado Te Duele. Ok. A mí me duele la piel. Te duele la piel. Y hace tiempo nos presentamos a un artista sin abrir las puertas. Así que ya estamos aquí sentados. En un ratito ya nos vamos acomodando. Gente de zona, ¿quién va a estar este sábado en vivo? Beach Club, sea como sea, allí va a estar. El bebé probeta o in vitro, como se le conoce en Puerto Rico, abra la primera bebé in vitro y demás. Ha habido muchos casos de esto en Puerto Rico, pero no hay una regulación legal. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa cuando después de que se llega a un acuerdo donde una mamá dice a la otra yo voy a cargar el bebé para ti y después cambian las cosas? Y la que se suponía que iba a tener como madre intencional el bebé ya no lo tiene. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en Puerto Rico cuando eso, desgraciadamente, pues pasa? El Código Civil, la ley en Puerto Rico, no dice nada. No, nada. Nada sobre el tema. ¿Qué ocurre? Esta noche vamos a hablar de cuando eso pasa y cuál es el derecho. ¿Cuál debería ser el derecho? Y de hecho va a estar con nosotros Tata Charboniel, que según nuestra fuente se ha negado a que esto entre al Código. Y mira, Raymond, me consta que ayer en varias clínicas de Puerto Rico se hicieron varios casos de fertilización in vitro. O sea, ¿qué pasa cuando de repente, madre intencional, o sea, yo quería un bebé, no podía tenerlo, busqué a alguien que lo tuviera por mí, se supone que me lo dé, y de repente pasó algo que el bebé terminó donde no se suponía que era la intención original. Vamos a hablar de eso esta noche. ¿Qué pasa en Puerto Rico con estos casos? Seguro. Vamos a darle un saludo también al doctor Pedro Bocham, que lo veo aquí, un gran amigo de la familia. Que va a estar con nosotros también. Y va a estar con ustedes, así que un abrazo para él y su esposa. Y ahí pues vamos a estar muy pendientes. En un ratito, tan pronto finalicemos Raymond y sus amigos. ¿Cómo se hace con eso? Me imagino que lo voy a explicar en tu programa. Sí, Tatiana lo va a explicar. Tatiana. Muy bien. Vamos a pasar por Lizzie.